Ciencias del Trensa La ciencias del Trensa No es el Trensa No es el Trensa Se ha realizado Después me voy a hacer para La Destaña Para la de Ya Bueno gente querida, muchísimas gracias por todo ese cariño Por todos esos saludos Así que nada, me alegra un montón que les haya gustado la foto Van a venir muchísimas fotos más Así que se tienen que preparar Y gracias, cariño a todos